Se ha sido muy bien, ya lo estamos utilizando también. Gracias por darnos ese subsidio, por estas ofertas tan estupendas. Agradecerle como siempre a Compensar, que piensa en la familia, no solamente en recreación y deporte, sino también todo lo que tiene que ver con educación. Gracias a Compensar podemos utilizar el subsidio y comprar en esta feria escolar todos los útiles necesarios. El subsidio escolar obviamente que nos da para beneficio de los útiles escolares de los niños. Yo adquirí mi kit de escolar con el subsidio de Compensar, está genial, trae 5 cuadernos, regla, carpeta. Con la tarjeta de Compensar pude tener un descuento para mis útiles y todo lo que me piden en el colegio y tuvimos unos descuentos por utilizar el subsidio y la tarjeta. Nos dieron el bono escolar por 80 mil pesos y lo invertimos comprando los útiles escolares, la paleta, la lonchera, la cartuchera. Gracias a Compensar por el subsidio.